Generalmente, Alvarito, yo me he visto como Paco, colores televisivos, sur de la Florida, me encanta ese saco Paco, me encanta, pero hoy vine de negro, vine de negro porque hoy y mañana, hoy y mañana, estamos en el velorio de las chivas, el miércoles, el miércoles en el Estadio Azteca, vamos al entierro del rebaño sagrado. Pues déjeme preguntar a Jesús Bernal, Jesús, temen las chivas rayadas del Guadalajara, no solamente por el América, por el próximo velorio, sino porque además con CACAF les pueda hacer, les pueda ejercer algún castigo. Cuidado con los coches, Álvaro. Cuidado con los autos ahí, eh. Sí, sí, por favor. Cuidado, Jesús. Para adelante. Hoy no hay ningún aficionado. Saludos, saludos, Álvaro, para ti, para todos en la mesa, fútbol picante, eh, muy, muy buena tarde, este, pues mira, miedo de la América, pues después de lo que pasó, yo creo que ya no, o sea, después del 3-0 de la semana pasó, pues ya que a qué le pueden temer, ¿no? Este, ya, ya pasó lo, lo más feo y ahora, pues simplemente es ver qué ocurre en el último partido. De hecho, en la historia de Chivas, este, solamente tres veces le pudieron dar la vuelta un 3-0. Fue con Atlante en 2004, con Cruz Azul en 2003 y con Jaguares en 2006. O sea, son muy pocas las ocasiones. Con respecto al tema de la CONCACAF, eh, todavía el Guadalajara no ha sido notificado al respecto de, de alguna situación. Los videos son evidentes y son claros que hay algunos aficionados, fue un sector simplemente, pero hay algunos que se comportaron de manera indebida y se dirigieron de forma racista hacia Julián Quiñones, jugador de la América, y simplemente están a la espera, más allá de que ya Chivas externó su postura con respecto a este tema. Todo ahí está en manos de CONCACAF. Jesús, ¿sabes que me gusta estar muy preparado, muy documentado? Tengo el screenshot de unas declaraciones tuyas previas al partido, en donde dice, tranquilos, Chivas lleva mano en las últimas eliminaciones directas con América, Chivas tiene de hijo a la América, el rebaño pasará de ronda. En eliminación directa los tenía, bueno. Jesús, ¿no quieres pedirle perdón a la audiencia? Los tenía, los tenía, Álvaro, los tenía. ¿No quieres pedir perdón? No, 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 a ver, no, 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 a ver, espera, quedan 90 minutos, evidentemente, si ponemos, este, pues ahí las posibilidades de Chivas deben de ser como 99 a 1, ¿no? En realidad es muy difícil ya, pero hay que esperar a que pique árbitro, todavía, todavía, todavía no termina, todavía no termina, Álvaro, todavía no termina, pero, pero eso es un, es un hecho, ¿eh? Las últimas dos ocasiones, Chivas había echado a la América. Sí, claro, cuando expulsan a Fidalgo y los chicotazos que ahora nosotros tenemos al chicote. Bueno, son circunstancias. Ahora, 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 ahora expulsaron a Lalo Torres y ganó el América, pues son las circunstancias que tienen que aprovechar. Marito, que José, que José le pregunte. ¿Quieres preguntarle algo? Ya nos venimos a cada vez, usted es el invitado. Bueno, la semana pasada el América no nada más destrozó corazones, a Jesús Bernal le destrozó la garganta, no se lo escucharon, no podía ni hablar Jesús Bernal, Jesús, cero chances, por favor, no digan 99 a 1, cero posibilidades, y se lo dije antes de que se jugara el primer partido, es que no hay que engañar a la gente, futbolísticamente no había argumentos para pensar que Chivas eliminara a la América, porque los intangibles, los imponderables, una expulsión, ese no es un argumento futbolístico, Jesús Bernal. En todas las líneas, el América es superior a las Chivas. El dueño de la América es apasionado por su equipo, a diferencia del señor Amaury Vergara. La afición de la América es mucho más exigente. El América tiene futbolistas que juegan en la selección mexicana de fútbol y en selecciones sudamericanas. Chivas, quizás el Piojo Alvarado, quizás el Piojo Alvarado podría competir aún así, hoy no es titular en la selección mexicana de fútbol, por lo cual no hay argumentos futbolísticos. Ahora, sumado a eso, Jesús, por último, una cosa es que tú ya quieras sacar a Fernando Gago. Fernando Gago sigue seguro, porque tengo un screenshot tuyo también. Ya sabes que toda la información llega, Jesús Bernal en su Twitter pone, cree que Gago llegue más allá de la fecha FIFA de marzo, está prácticamente eliminado de CONCACAF, le arrestan dos partidos contra América, Chivas es octavo, bueno, ya es noveno, están a siete puntos de líder, súmele otros tres, Chivas ha perdido contra tres, plantea el stop de la liguilla, lo que yo llamo vivos, Cruz Azul, Tigres y América. ¿Gago está firme? ¿Está tambaleándose? ¿Le importa a Amaury? ¿Está en alguna boda? ¿Él no quiere echar eso? ¿Fernando Hierro está escondido? ¿Cómo está esta situación? Mira, justo después del partido, platicaba con gente de Chivas, me decían, todo tranquilo, por ahora, quedan dos juegos con América, pero es un barril de polvor, Álvaro, evidentemente perder dos veces más contra el América y quedar fuera de la CONCACAF, y ojo, si Chivas llegara a perder el sábado aquí en el Acron, podría salir incluso de la zona de play-in, León y Querétaro ya están a un punto de Chivas nada más, y podrían desplazarlo al lugar número once de la clasificación. Entonces yo te lo digo, al día de hoy, todo está tranquilo, pero bueno, los clásicos luego son sacatécnicos, habrá que esperar, de los últimos seis juegos, solamente Chivas ha ganado uno, y fue a Pumas, el resto, un empate con Mazatlán y cuatro derrotas. Que luego no me vengan a mí a culpar del veto, porque con esas opiniones de Jesús Bernal, que están muy buenas, tampoco es que nos ganemos entrevistas, pero gracias Jesús Bernal, te mandamos un abrazo, y no hubo tantos aficionados hoy. ¿En marzo entierran a Chivas, profe? Sí. ¿Rafa? Después de lo que dijo mi hermano, de verdad, tengo que convencerme que sí, la verdad, o sea, no hay cómo defenderlos, hermano. Querían defenderlos, porque los primeros partidos... O sea, dice una cosa que no son argumentos futbolísticos, esto es lo importante. Si tú hablas de argumentos futbolísticos, es a lo mejor mejorar defensivamente, tengo esto, tengo el otro, ofensivamente esto, bueno, pero hablamos para que la América pueda superar la América, pues que haya dos expulsiones, o que, o sea, no sé. Si América no juegue con tres titulares porque se enfermaron, o les dio COVID, o lo que sea. Mira, ni así, pero entendiendo, partiendo de la baja de Chivas. Aparte. Pero, a ver. Si Chivas hace seis jornadas, si Chivas enfrentara a América, no se hubiera dado la diferencia que se dio en eso. Ah, eso es un sueño, Rafa. No, 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 espérame, es una realidad. De la mano que dice Javier. De América, de hacia arriba, de Chivas, de hacia abajo. El punto más alto de América en el torneo es este. América tuvo ausencias, lesiones, ahora ya se da el lujo, inclusive, ya de reincorporar a Araujo, por ejemplo. Claro. Pone a Jiménez. O sea, el mejor momento de América es ahora, es ahora. Y el peor momento de Chivas es ahora. Entonces, se combina, pero además en lo anímico, o sea, que no tiene nada que ver con lo futbolístico. En lo anímico, Chivas yo los veo por la calle, la amargura, y sin referencias. El América de Yardiné tiene muchas referencias. Ahora yo te pregunto, Rafa. Chivas no tiene referencias. Yo te pregunto. Perdón, si tú no le das herramientas a tus jugadores, ¿cómo quieres que rindan en la cancha? Ahora yo te pregunto, con el América de hoy, y poniendo el mejor momento de Guadalajara, hace seis hechas que decías. Era diferente. ¿Seis? No, no, no. Pero de todas formas, Chivas no. Tengo el calendario. Chivas no. ¿Chivas le sacaba un punto a la América? No, no, no. Es, en todo, es mejor América. Bueno, entonces. Individual y colectivamente. Pero ni siquiera en el mejor momento de Chivas. Pero se acentuó y fue vergonzoso por lo que ha bajado Chivas. A ver. Porque Chivas, cuando arrancó con Gago en el torneo, jugaba mejor de lo que está jugando ahora. Pero te pregunto, hace seis, y mejor de Chivas contra el América, hubiera ganado Chivas, lo dudo. Hubo una racha. De todas formas, no gana. No gana. No gana. Lo dudo, lo dudo. ¿Cuál fue el mejor partido de Chivas? Not al Forge. En la temporada. Cont al Forge. Porque inclusive con Mazatlán, ¿se acuerdan? No, no. Contra Toluca jugó bien. Contra Toluca. Dos faltas en medio campo, don José. Sí. Dos faltas en medio campo. Pero, pero, futbolísticamente, Chivas se vio bien. Y hacen los goles ahí. Sí, claro que sí. Contra Pomas. ¿Cuál es el mejor momento de América? ¿El mejor partido de América? Contra Pomas. El mejor momento también. Más o menos. Jugó mejor que Tigres. Contra Tigres. Jugó mejor que Tigres. Esa mejor versión de América. Chivas. Contra la mejor versión de Chivas. Y jugó bien con Tigres allá. Por eso. A ver, mire, don José. Cinco victorias consecutivas. Ahí todo mundo hablaba de la gagoneta. Gago. Y ya sabe, como que les da. Inflan el globo. Les da un derrame cerebral y todo mundo, no, Gago. Les da como un derrame cerebral. Gago. No sé por qué. Es como un derrame cerebral. ¿Cómo les da? Derrame cerebral. Gago. ¿Y luego los ojos? ¿Cómo eran los ojos? Gago. En fin. Contra Toluca. Ah, sí. Los dos de los tres goles de Chivas faltas en medio campo. No, 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 no. Perdón. No, ese es el tiempo. Perdóname. Contra San Luis no le marcan a Chávez un asfalto penal. ¿Nena más? ¿Estás leyendo la letanía? Sí, sí. ¿Contra Forz? Pues Forz no existe, ¿no? Contra Juárez. Terminó pidiendo la hora contra Juárez. Contra Forz ganan y contra Mazatlán empatan. Pero todo eso, esos dos triunfos contra el Forz y esos triunfos espurios, contra Toluca sobre todo, y San Luis decían, no, Gago, Gago. Y era la máquina, había un antro que Paco iba en los noventas, ochentas, el baby yo, y sacaban esa máquina de humo. Ay, también los dos miles. También el jubileo ahí por plaza ahí. No, no, ahí no. ¿Podemos ir hoy o no? Ya no. Máquina de humo. Máquina de humo, don José, por Gago. Pero aquí les fascinan los acentos cadenciosos y las apoplejías. Eso les encanta. Como fiestas de 15 años. Oye, Alorito, pero la elegancia de José. El de Palentirro. La elegancia de José. El respeto del orio. En esa racha, inflaron a chivas. Sí, pero me parece que en este momento hablar de la salida de Gago también sería un error. Porque en esta mesa todos coincidimos que no tiene mucho material humano. Yo creo que la obligación siempre va de la mano con los recursos que tiene el entrenador a su disposición. Materia prima. Exactamente. Si empezamos a hacer un repaso línea por línea, ¿en qué línea chivas es mejor que América? En ninguna. En ninguna. Si hacemos ese mismo ejercicio, chivas contra Cruz Azul. La verdad, tampoco. Tampoco. Y lo hacemos con Tigres, con Rayados. Está más parejo, pero tampoco. José, pero los últimos dos torneos con Paunovic, en uno entró cuarto de la tabla. Y en otro entró en el quinto de la tabla. Pero como dice usted, Dionisio Estrada, esa fue la excepción, no fue la regla. No, pero a ver. Eso dice Dionisio Estrada aquí en la mesa de picante. No, pero yo estoy comparando a Paunovic con Gago. Hoy está fuera de los lugares directos de Liguilla. Hoy está en el play-in. Entonces, hoy la vara que le dejaron a Gago es entrar por lo menos directo a la Liguilla. Y desde ahí, ya este chivas es Venus. Si se veía difícil con Paunovic, que lo consiguió, se ve más complicado. Y con el mismo plantel, y yo haciendo referencia al mismo plantel que dice usted. Ahora, ¿qué ha perdido? La intensidad y el convencimiento. El chivas de Paunovic, en cualquier cancha se presentaba y no se salía de su escrito. O sea, salía en qué manera. Por lo menos se mantenía ordenado. Bueno, pero no, y la actitud del equipo y la intensidad que le ponía el mismo plantel. Ni Paunovic. Yo lo entiendo. Ni Gago han tenido el gran equipo. Está bien, pero yo...